¡Oh! Creo que encontré algo. Tienes mi ubicación en tiempo real. Por favor, date prisa. ¡Oh! Por fin un lugar donde esconderse. ¿Dónde está la puerta? ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Shh! ¡Shhh! ¡Siren Head! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor, ayúdame! ¡Necesito tu ayuda! ¡Necesito tu ayuda, por favor! ¡Hola! ¡Siren Head! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! Ya morí por ti una vez. Moriré por ti otra vez. Sal y distráelo. Luego corre lo más lejos y lo más rápido que puedas. Ojalá nos volvamos a ver. Vale, vale, vamos. ¡Hola! ¡Ven a buscarme! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Gracias!